En un rincón de la Catedral de Concepción continúa la huelga de hambre de cuatro expresos políticos quienes llevan 31 días sin ingerir alimentos, postura que mantienen firme a pesar que quienes iniciaron el movimiento en Rancagua decidieran firmar un acuerdo con la mesa negociadora y bajar su protesta tras 41 días, documento que no conocían en su totalidad debido a que les llegó a sus manos en las últimas horas, pero con una simple mirada no estuvieron a favor de algunos puntos planteados, creen que existió desconocimiento en quienes se mostraron a favor. No nos beneficia porque un pliego de peticiones y un acta de venimiento significa el punto uno tiene que indicar qué porcentaje ganamos, qué sueldo ganamos, cuáles son los topes, cuáles son los mínimos, cuáles son los máximos y esto a simple vista veo que no aparece eso y cuando no aparece lo que nosotros como reparación tendríamos, por supuesto que no puede firmarse un documento a ciegas. Hombres y mujeres que no pretenden bajar los brazos hasta tener una solución real a sus demandas, postura que también mantienen huelguistas de otras nueve ciudades que se sumaron a la lucha de estas personas. Que estamos y seguimos en la huelga, Punta Arena, Coyhaique, Puerto Montt, Osorno, Concepción, Chillán, San Felipe, Valparaíso, posiblemente Iquique, posiblemente Arica, pero Tomé está colaborando con nosotros aquí, o sea, todas estas ciudades estamos rechazando lo que a espaldas nuestras se firmó. De momento no se ve una solución al conflicto, estos hombres incluso viajaron a Valparaíso esperando tener al menos una mención por parte de la presidenta Michelle Bachelet para la cuenta pública del 21 de mayo, pero de eso no hubo nada. Por ahora, este lunes, dos de los huelguistas viajarán a Santiago, donde sostendrán reuniones con manifestantes de distintos puntos del país y de no existir una solución dentro de los próximos días, se realizará una concentración de personas en el frontis de la Catedral Penquista el 3 de junio.